¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Crees que podrías soltarlo ya? ¡Nulik! ¡Escóndete! ¡Nulik! ¡Se llevó el control! ¿Nulik? ¿Dónde estás? ¡Nulik! ¡Hola, Fixies! ¡Oigan! ¿Dónde están? ¡Hola, Tom Tomás! ¡Llegaste justo a tiempo! ¡O sí que huyó con el control del televisor! No importa. Pueden senderos sin él. Las caricaturas ya van a comenzar. ¡No se trata de las caricaturas! ¡Nulik corre peligro! ¡Está escondido en el control remoto! ¿Y lo tiene hocico? ¡Oh, no! ¡No! ¡Eso sí que está mal! ¡Don Tomás! ¡Debe haber algo que puedas hacer! ¡Hocico! ¡Hocico! ¡Ven aquí! ¿Dónde se escondió? Iré a buscarlo en las habitaciones. ¡Simka! ¡Don Tomás! ¡Aquí estoy! ¡Por aquí! Será mejor que me quede aquí. No puedo encontrar a Hocico. ¿Dónde estás? Oye, Simka. Corre a buscar la mochimática. ¿Para qué la necesitas? Para buscar el rayo infrarrojo del control remoto. ¡Genial! Pero, ¿qué es eso? Te lo explicaré. Todo control remoto tiene un foco especial llamado diodo emisor de luz. O mejor dicho, un LED. Al presionar un botón, el LED envía un rayo infrarrojo invisible. Y en el televisor hay un receptor para ese rayo invisible. El televisor recibe la orden que viene del control remoto y la lleva a cabo. Como cambiar el canal o el volumen. Pero, si ese rayo es invisible, ¿cómo pueden verlo? En la mochimática hay gafas especiales para eso. ¿Y ahora qué? Le gritamos a Nulik para que logre que alguno de los botones haga contacto. ¡Nulik! ¿Puedes presionar algún botón del control remoto? ¿Algún botón? Pero, ¿cómo puedo hacer eso? Espera un segundo. ¡Hocico! ¡Hocico! ¡Aquí no me atrapas! ¡Nulik! ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh, mamá mía! ¡Ahora me va a comer junto con el control! No puedo ver nada. Pero yo puedo. ¡Ahí está! ¡Está por allá! ¡Hocico! ¡Ven aquí! ¿No quieres una salchicha? Así que quieres jugar rudo. ¡De acuerdo! ¡Hurra! No te pasó nada. ¿Cómo me encontraste? Con el rayo infrarrojo. Qué pena que es imposible que yo lo vea. ¿De qué hablas? Sí puedes. Los rayos infrarrojos se pueden ver a través de una cámara digital. Inténtalo. Enciende la cámara de tu teléfono móvil. Luego presiona cualquier botón en el control remoto y apunta la cámara hacia él. Verás un punto brillante en la pantalla. Esa es la luz que emite el diodo transmitiendo una especie de luz que no puede verse a simple vista. También es posible apuntar el control remoto a un espejo. Y a través de la cámara podrás ver cómo se enciende el diodo emisor de luz. Eso significa que un rayo invisible rebota del espejo como cualquier luz. Así que puedes controlar el televisor si apuntas el control remoto hacia el espejo. ¿No me crees? Inténtalo tú mismo. A propósito. Si tus juguetes no estuvieran acumulados debajo de la cama, habríamos encontrado el control remoto sin las gafas. Los guardaré. Pero primero, veamos algunas caricaturas. Fui. Bueno, ya terminaste de verlas. Es hora de limpiar. El horno microondas. Ok, niños, la lección que aprenderemos hoy es sobre el horno microondas. Un importante aparato que se utiliza para calentar toda clase de alimentos. Oh, wow. ¿Podríamos calentarnos nosotros mismos por accidente? Eso también lo aprenderán. Claro, si prestan atención. Wow. ¿Entiendes? Escucha con atención. Escucho, escucho. Claro que los pequeños Fixies van a la escuela como los niños humanos. Sin embargo, sus padres también les enseñan lecciones importantes. Los adultos Fixies llevan a sus hijos de excursión al interior de todo tipo de artefactos y les enseñan a cuidar de ellos. Los padres Fixies prefieren mostrarles los computadores o televisores a sus hijos. Mientras que las madres Fixies tienen más conocimiento sobre los aparatos de cocina. De vez en cuando aparece en la casa un nuevo artefacto, algo que los Fixies nunca antes habían visto. Y entonces toda la familia estudia las instrucciones que los humanos imprimen para ellos. Aunque después casi nunca se toman el tiempo para leerlas. Ahora, caminaremos hacia el magnetón, la parte que emite las microondas. Oh. Así que el alimento absorbe las microondas y eso es lo que lo calienta. Así es. Y ahora, observen a su izquierda. ¡Hurra! ¡Soy libre! ¡Oh! Tom Tomás. ¿Quieres ver dibujos animados? No puedo. Necesito hacer mi tarea. Entonces hazla rápido. Por alguna razón, cuando empiezo a hacer la tarea, me dan ganas de comer algo. Entonces come rápido. No. Si como rápido, tendré que empezar a hacer mi tarea. Ya se enfrío. Necesito calentarlo. Un minuto es suficiente. Esos no son unos simples cables. Se usan para… ¡Oh! 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 ¡Zinca! ¡Necesito ayuda! Tires. Oh, ¿qué pasó con el microondas? Parece que se dañó. ¿Y eso qué importa? Lo importante es que Simca y Mamous no estén lastimadas. Mira, no hay nadie. Claro que no. No, estábamos detrás de la pared. No creerán lo que pasó ahí dentro. Oh, con razón, Tom Tomás. ¿Por qué metiste el tenedor en el horno microondas? ¿Por qué no? ¿Hay algún problema? Recuerden, nunca coloquen objetos de metal en el horno de microondas. Si colocan un tenedor o una cuchara adentro, pueden hacer que se queme. Y entonces ni siquiera los Fixies podrán repararlo. Incluso un fino borde de metal sobre un plato puede causar problemas. Y no calienten en el horno microondas alimentos que estén en empaques sellados ni en botellas. Por cierto, que no se les ocurra cocinar huevos con la cáscara. Porque explotaran... Lo siento, eso no lo sabía. Nulik, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué no le advertiste a Tom Tomás? Pero yo... Ah, hoy faltaste a clase. Y eso tampoco lo sabías. Nulik, ¿a dónde vas? Estoy hablando contigo. ¿A dónde más? Iré a estudiar cómo funciona el microondas. Y yo iré a hacer mi tarea. Pero primero te sentarás a comer algo, ¿verdad? No, ya no voy a comer. Mejor haré tiempo jugando en la computadora.